Claro tío, eso A ver No es donde quiero ir No es donde quiero ir No es donde quiero ir Debe de ser aquí Bueno chicos, vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos Derrotar al Rey del Viento Amarillo Que es bastante jodido Pero claro Aquí es Puerta del Sello del Viento Si, lo tenemos aquí abajo No sé si por ahí se va a algún lado La verdad No No me deja ir El está aquí abajo Vale, lo tenemos lleno O sea que R2L Venga Ahí lo tenéis A ver si me sale Vale, vamos a ver Ya tenemos la primera Vale ¿Quién ha sido? Eh, Mr. Cris ¿Qué pasa hermano? Dale leña al mono Ahí, ahí, ahí ¿Qué dice Cristian hermano? Buena, buena Buena No quería hacer eso Ahí estamos Ahí estamos Ahí están librados Cabrón Hijo de puta No me ha dejado No me ha dejado de curarme Vale, vale, vale Si, este bot es complicado Pues vamos otra vez Pero está muy guapo el combate Ha fallado todas las magias Hijo de puta ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? Gracias. 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 He estado esquivándolo He estado esquivándolo 4xд 10xd 12xd 10xd 13xd 15xd 15xd ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me lo puedo creer! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no me lo puedo creer! ¡Qué pesado se está poniendo ya este tío! ¡Qué pesado se está poniendo ya este tío! ¡Gracias! Ya empezamos con nuestra miel ¡Gracias! A ver se conoce esa mierda Venga, hay muchos ataques que no le dan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Atención, atención Atención, eh Está muerto, está muerto Ha muerto Qué pedazo de combate Qué pedazo de combate, chaval Uff, qué puta barbaridad de combate Qué bien me lo he hecho ahora Qué hace, gordo Qué pasa, gordo O en el bigote pintado, gordo La prestregan sobre sus sentidos quedaron repartidos por el mundo mortal Este ratero se apoderó de uno de ellos, más viéndose limitado por su fuerza exigna No fue capaz de absorberle su poder De ahí su humilde artimaña El que halló víctima de su engaño me arrebató la cabeza Pues este sentido requiere un gran recipiente para liberar su poder Soy el culpable de que hayas instaurado otro besastroso reino Más gracias a tu astucia y valor, el orden se ha restablecido Este eres tú el digno portador de Terrellit Por favor, mantéselo seguro en mi estado Sí, ahora sí me salió una pelea Además lo estaba viendo que estaba cargando todo Digo, vamos a ver esto que está muy guapo Atención a la moraleja de esta historia Vale, él encuentra un zorro que está herido Se ve que se echa primero, se sienta en el árbol Descansa Y ahora la bondad del ser humano A veces se lo lleva a casa Lo cura, lo cuida Le da, le da de beber, de comer Él se siente bien, ¿vale? Con eso que ha hecho, ¿vale? Vale, fijaros, ¿eh? A la mañana siguiente Ella no es un zorro Es una mujer ¿Ve? La cuida, la tapa La ropa Se enamoran Ellos juegan ¿Vale? Se tapan de la lluvia los dos Se aman Se tal Vale, echan su juramento ahí y tal, ¿no? Se queda ella embarazada Tienen hijos, ¿no? Vale Le ayuda a cosechar la fruta Los dos sudan Él es súper Tienen un niño Se le mea la cara Fijaros Crean una familia, ¿no? Vale, se va su hijo el mayor Tal ¿Vale? Tienen nietos Pero un día Cuando él vuelve De donde fuera No sé Del bar Creo que parece que viene Viene con una botella No sé Hay sangre Y se encuentra A sus nietos Muertos, ¿vale? Un río de sangre Y es Ella Otra vez Otra vez Como zorro Comiéndose Y fijaros la moraleja ahora Se despierta La misma noche Que La misma noche Que salva al zorro Y que lo empalilla Se despierta Tiene una pesadilla Todo lo que habéis visto Lo del zorro De una mujer Todo eso Una pesadilla Y al final Después de haberlo curado Lo mata Se abriga con sus pieles Y la moraleja es Lo que vais a leer ahora mismo No, no me lo he pasado todavía La moraleja es Que Humanos bestias Budas Budas Yokuais Todos tienen un origen Destino Superior e inferior Nadie debería alterar Lo que ya está decidido ¿Me equivoco? O sea Básicamente Está diciendo Que tenía que haber dejado Que el zorro se muriera ¿Vale? Desde la primera hora Porque era el destino Y Bueno La moraleja un poco así Pero bueno Tampoco El colega se acojonó Tras luchar aquí Contra la arena y viento Has hallado el reino olvidado En los confines de la tierra ¿Has sido testigo del choque De las rocas Y caída de acólito del tigre? Si haces oído sordo Y solo entiendes El murmullo interior Me temo que Tratar de obtener Un final perfecto No habrá más Que desviarte De tu senda Ni los readores ni los felinos Se vieron favorecidos Por el destino Más se negaron Escucha con atención Joven Sus lamentos Viajan con el viento Capítulo 2 Arena amarilla Atardecer desolado Nivel 44 Una chispa Voluntad Agata del viento Samali Una gata impregnada Con el poder del viento De Samadhi Se puede usar En la fabricación De las armas Vale Y esto Capítulo siguiente ¿No? Comenzamos ¿Qué hora es? Un ratito más Tengo el PC Que lleva un día Sin apagarse Pues está descargando el juego Esta mañana Y lleva un día Encendiente Ahí está el tío Ahí está el tío Como el primer Como vamos Qué barbaridad Qué gordito Es la hora que tiene Para hacer la fin Me paga crelín Ahí está Un gordito A ver ¿Qué haces tonto? Tranquilo Te vaya a poner nervioso No te pongas nervioso Anda ¡Ah! Vale tío, vale tío Venga chavales, mete el de caña Consume mucha magia pero me la sope Tengo dos chispas A nivel de talento considero la interacción de daño O sea no me va a cortar Joder no tengo Alteración Roca sólida, mirad esto Ah vale, eso es Eso es para cuando me ataquen tío Hostia está guay No sé Cabello Qué guapo tío Mirad esto Inquebrantable Es que hay aquí un montón De temas de estos tío No sé qué hacer Esto está guapo O sea del mapa del machaque Esto es tremendo Este ya lo tengo Este no me agrada Este juego habrá que pasarse las más veces para llenar todo eso Tiene que ser alucinante A ver Dice Comprende el significado Dice todo oído Se extiende ligeramente la dirección de la invencibilidad En el primer movimiento De los que hemos llegado Replicar Replicar la roca Aumenta temporariamente el ataque Después de una evasión perfecta Joder Joder, es que hay un montón de historias aquí Vale, lo de la roca soy yo no me interesa Tampoco No Y este Este es buenísimo Yo lo dejaba aquí Yo lo dejaba aquí Yo lo dejaba aquí Este es bueno La verdad O puedo llevar los dos Ah, que puedo llevar los dos Puedo llevar los dos Ahí estamos Ve, llevo los dos Ok Perfecto A ver Esto Vale Vale En principio vamos a ir así La del agua Por aquí no puedo Toma por culo Camino de la colina nevada Fabricar armadura Porque el arma no voy a poder seguro Vale Esta la tengo Voluntad Tengo para hacerme esta Pero no para hacerme esta Si me hago esta Me sube 13 La defensa Pero No me va a quedar Para Lo demás ¿Veis? Me falta voluntad Hay que Y obviamente Pasa lo mismo Con las armas Vale Mirad Mirad como sube Me falta voluntad Toma por la a ver, voy por aquí hostia quien eres doctor ok hostia ya se quien es un mono coño y 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 no como mete el tío ahora está estudiando ese este episodio es grande pues el que el que acabo de pasarme está guapísimo si este es mejor pero ya mismo nos tenemos que ir lo que pasa es que no me quiero dejar aquí está el puto mono ese mono zumba coño hostia pedrín no 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 ay Arriba, arriba Ven aquí, que te voy a poner fino Ven aquí, gilipollas ¿Qué dices tú? ¿Tú dónde mierda? ¿Qué mierda vas a ver tú? ¿Qué coño vas a hacer, payaso? ¡Gilipollas! ¡Espada no me da, tonto! ¿Qué te pasa, tonto? ¿Qué te pasa, tonto? ¿Qué te pasa, tonto? ¿Qué te pasa, tonto? ¡Ustia, me he quedado sin magia! ¡Va, me ha muerto ya! Sí, sí, explorar, por supuesto, 1600 Sí, tú te ríes, pero te he metido un torrot ¡Ojito, eh! Con las vistas del... Vale, por aquí no hay nada más ¡Ay! Por aquí no hay nada más ¡Ay! 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 No puedo ir para allá, ¿no? Tal cual ahí den ahí. Aquí hay algo. No, no. Mira, aquí arriba hay una flor. ¡Oh! 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 vale bueno no está nada mal vale ok ok venga escaleras arriba aquí tenemos arriba una flor pero no sé cómo la puedo coger puede ser saltando por aquí no me puedo subir por ahí me ha parecido que era aquí hay algo adiós vale ok hostia ah porque no tengo magia suficiente no 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 he quedado épico eso me he quedado sin pero aquí se puede ir no mierda por lo menos no me he matado y 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 no para fabricar necesito ocho mil ocho ocho mil cien que me suben más diez la vara y y de esto sí que podría tampoco hojas de hierro frío necesito más dos más dos sí que me sube este más ocho no lo puedo hacer nueve este sería el suyo lógicamente efectivamente aquí está vale vale no merece la pena ok reducción de daño vale vale esto todo bien vale esto todo bien Vale, esto ahora sí que me hace falta Necesito cambiar Tengo una chispa, pero claro, equipamiento A ver Aquí abajo No, esto es lo que yo quiero Este es el veneno ¿Cuál es la que tengo? Vale, esto no lo quiero quitar En todo caso El veneno Ahí está y le pongo esta porque ¿Dónde estamos? Vale, yo creo que ya Yo creo que aquí estaría Vamos a hacer un descanso Bueno, yo creo que aquí estaría Me han matado Pues nada, aprovechamos y vamos a quitar esto Y aquí nos vamos a quedar para seguir el próximo día En este nuevo capítulo Muy chulo Muy guay, la verdad Muy guay, bueno gente Pues nada, os voy a ir dejando Ya iremos subiendo esto a YouTube Poquito a poco cuando podamos Venga Kenny Buenas noches, tío Gracias por haberos pasado, tío Os agradezco un montón que hayáis estado por aquí conmigo Tío, no me esperaba Yo pensaba, digo, estaremos dos o tres Pero tío, ahora hemos llegado a ocho Está bien, tío Y al final había aguantado aquí Es tarde ya Un abrazo Un abrazo Josué, tío Tú sí que eres un crack Que nunca fallas, tío A pesar de que últimamente no estoy por aquí haciendo Haciendo nada, tío Muy agradecido, de hecho La verdad